¡Suscríbete! Alejandro no quiere hacer touch Un día les decimos Es una cosa de grabar Pero bueno En esta ocasión Vamos a hacer El Super Bowl de Ginyu Force Es el único free to play que hay En esta ocasión, en estas tandas Y pues empecemos que es un poquito largo ¿No? Yo debo de confesar, mi equipo no está Completamente como el de Alejandro Yo hice por ahí un cambio Que fue a Botter Y lo mandé a chingar a su madre Por el Ginyu LR Porque van a decir Pero es que Botter normalmente aguanta muy bien Sí, diré, estonea, ¿no? Dicen que estonea ese güey Pero les voy a confesar esto, muchachos A mí, en general Ese pendejo no estonea Bueno, para ti que casi ninguna unidad Hace nada, güey Ninguna unidad hace lo que tiene que hacer, lo cual se vuelve muy molesto Colecto Pero, debo decirles Es que este equipo En general me fue bastante, bastante decente Y vamos a ver si me va igual de decente que antes Esperemos que sí Yo en este equipo Intenté una o dos veces Y fallé Y ya después lo hice bien La verdad hace mucho no lo hago Y después lo hice bien Y ya después Lo hice bien Entonces Pues a ver qué tal me va La verdad no me acuerdo Claro Claro que sí Pero Pues al parecer voy bien Voy bien Yo Yo los dos LRs Si no me acuerdo Aguantan chido Pegan bien Los problemas obviamente van a ser los superataques Si te llegan los superataques Como siempre Tienes la opción de que te bajen bastante Así es Este Pues un poquito las rotaciones que le recomendamos Serían Ginyu De intelecto siempre en rotación ¿Por qué? Si hay dos o más personas en el Bueno Si dos o más enemigos Se sube la La defensa Tanquea Y si solo queda uno Se sube el ataque O sea digamos Es como para Aguantar todas las peleas Y ya después para Este Pues azotar el vergazo final ¿No? Exacto Y con él Yo le recomiendo uno de los Ginyu LR Sea el suyo Si lo tiene en Rainbow O el del amigo Y En la otra rotación Puede ser Guldo Y Rikun Que stonean Y tanquean ahí como medio bien Entre los dos O en su defecto Pues Pues no Yo Yo les Si La primera rotación que dices tú Este El LR con Con Ginyu Creo que es muy buena Y Yo les recomendaría de la otra forma Los dos LRs Ok Son cuates Son Son chidos Juntos Entonces Si ayuda ahí el pedo ¿No? Ok Este La ventaja GIST Te ayuda a saber donde está el super ataque Lo cual está chingón Si Y este Y Botter Se supone que estando en la primera posición Debería de aguantar Y no sé qué tanto No Debería de esquivar Botter Dicen Dicen Que debería de El problema Dicen Voy a ver Si estonea este Guldo También para no usar tantos ítems Y pues irle más o más campechanos En el evento Voy a ver si aguanta este pedo Porque no me acuerdo honestamente Si debería de aguantar O no debería de aguantar esto Ay me voy a bajar el ataque y la defensa Ah ok Claro Ok Bien Bien Les voy Ahorita No usé No usé Ítems Muchachos Porque quería ver justamente Si se aguantan Como recuerdo Que aguantaban Los LRs Ok Los madrazos Entonces este El de físico De hecho aguanta bastante bien Si el de físico Está aguantando muy chingón Y baja Y los dos LRs Bajan bastante chido La De vida La vida Enemigo Chino Obviamente Botter Es un pendejo No A mí no te creas Si me ha hecho dodge Cuando lo llego a necesitar Si Ay que bueno Es buen pedo Ay que buen pedo Adiós Este Pero bueno muchachos Pues es un poquito Pedioso este stage La verdad No son las mejores unidades Pero Pues está padre Pero tampoco está tan complicado Si no A ver Botter Por favor hazme dodge En la tercera posición No Se supone que solo en la primera posición Yo lo sé Yo lo sé Pero quería decirme Que casi en la tercera posición A ver si quería A ver si hacía algo el pendejo En el segundo stage Va a encontrar un Goku físico Y un Vegeta intelecto Ay ya vas ahí Ajá Si Ah vaya Ajá Este Tampoco está tan Tan complicado Tan complicated Si no 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 La verdad no es complicado el stage Solo tengan la paciencia De 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 Solomon Dirían el Shazam Exacto Y The wisdom of Solomon Véanse con Contientos Este Intenten no usar tantos items Pero si Si ven que la vida está Si ven que la sangre Como dice Yamato Si ven que la sangre está baja Pues aplíquenlo 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 No hay temi Ah ya lo veo Sáquense de ahí A ver Veamos Veamos Bastante decente Si Ok Este Pues un poquito Vamos a hablar Te parece de las habilidades De cada uno de los Gengu Muy bien Empecemos con Vorter Vorter Estonea Y en superataque Baja El ataque y la defensa De los enemigos Y bueno Tiene chance de stonear Pero no tiene mucha defensa No Si no nula Muy bien Este Giz 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 Es una carta bien única En el juego de hecho Porque nos deja ver Si hay un superataque Ya no es tan única ¿Sabes quién también te deja ver El superataque? El nuevo Picoro Que todavía no llega global Ah cierto Cierto Bueno pero mientras en global Es la única Mientras tanto en global Es la única única carta Que nos permite ver Si hay un superataque Que no En el turno Y aparte support Entonces ayuda Bastante para que las rotaciones Pues pegan marrano ¿No? Vorter Vorter Es que se volteaba No me puedo voltear Estoy sentado Este Vorter Pues no hace nada No es cierto No Vorter lo que hace Es Ah perdón Por cada Si lo estoy viendo Acaba de salir Vorter Por cada orbe Oh este bueno Aguanta un pito Que le demos A Vorter Va Es 7% Más ataque Si son de agilidad Y tiene chance De ser dodge En la primera posición La verdad No lo hace mucho Entonces no le recomendamos Que lo dejen En la primera posición Y pues nada más eso ¿No? Pega Pega bien Pero Pega chido el hilo No ayuda mucho ¿No? No hace nada ¿Quién más? Ginyu No que si hay falta Ginyu No Rikun Rikun Cada vez que le pegan Sube su ataque Y Tiene Digo Tiene un límite Creo que son 4 o 5 golpes Para que suba Tope su ataque Y aparte Este Tanquea Tiene una muy buena defensa Entonces es una buena opción Ginyu Si tienen 2 o más enemigos Espérate Déjame Me pongo Este Bueno Eso pasó Ay cabrón Muy bien Ay no Eso no está tan chico Ay 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 no mames 244 wey Paps Nada Paps Este Ginyu Por último Lo que hace es Si tienen 2 o más enemigos En el campo Va a subir Su defensa Y va a tanquear Bastante bien Y si solo que un enemigo Se va a subir el ataque Pero va a bajar su defensa Entonces Este Pues Va y más Vamos a pechar el L Con lo que les acabamos de decir Bueno Los LRs El LR físico Meramente tiene un pasivo De ataque y de defensa Pero por ser LR Tanquea bien Y El otro Es un support Raro Es de 50% A todas las fuerzas Ginyu Entonces va a pegar Marrano Y también por ser LR Entonces Está chido el equipo Está padre Está cool Está mejor que la serie Namekusei Está como No sé Por lo menos es temático El otro día estaba platicando Con nuestro amigo Pepe Y él me dijo Que él le hubiera quitado A ese equipo Y le hubiera metido En Namek Saga Si De hecho Si Concuerdo Y así de ya A la chingada Todos los Los fuerzas Pues el Ginyu Al Namek Saga Y ya vámonos Yo Yo concuerdo Con ese amigo tuyo Pepe Si Ah muy bien Ah très bien A ver Esperamos que Guldo Pero bueno Bueno Y que Cuenta La chica Frank Que chica Tu chica Es la razón No sé Mi chica Es la razón Que tenga un pálido color Y brillo en su mirada Muchísimos Ustedes que han opinado Al respecto de las nuevas películas Live action De Disney Creen que está bien Creen que está mal Está mal Ustedes creen que debería Cambiar Está mal A mi me gustaría Que maten a la infancia Que saquen algo nuevo Nueva infancia Yo diría Pero Ok Si si Algo nuevo Y que digas Ah claro A huevo Si exacto Algún nuevo referente cultural De caricatura Porque ahorita Pues es Pura pinche repetición De lo mismo Mismos esquemas Mismo Mismos personajes Misma trama Mismo todo Y es como Wey ya O sea Ya chole Saca otra cosa Disney Bueno y me mataron Te mataron Si No porque Por no usar un item Por no usar item Yo aquí Ay no creo que Me podrían matar Si Si Bueno Eso fue No es cierto Vamos a volver Vamos a repetir esto A intentarlo Mira un rainbow Ni pedo A ver Deja que cargue No mames Un wey 69% Pues mira Les voy a enseñar Un troco legendario Para los Battle Roads En esta ocasión ¿No es el mío? No Ya lo usé Ah bueno Es salirse Si se salen Hay refresh de la página Y pueden volver a buscar Una carta Generalmente quieren rainbow Para poder pasar Los Super Battle Roads ¿No? Así es Y Pues ni pedo Vamos a volver a empezar Chale Aparte en el mismo tiempo Que he quedado Si Me estoy cagando De la risa Si es Extreme Tech ¿No? Si Pues que penejada Ya No me sale ni uno No te enojes Wey No si me enojo A ver Ya wey A mi me salió un rainbow Mira Este es el video Espera que me salga una Que yo lo pase Como siempre Como que yo acabo Tú 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 lo pasas Tú te esperas De que salga una Si Yo Yo me meto Starbucks Ya saben Patrocínenos Verga No hay nadie Carajo Neta No hay nadie O sea Es que En Amexagan En Amexagan También Para filtrar así Pero o sea No Nomás no Wey O sea Chale Mira yo casi venzo a A Krilin A Krilin A Krilin De hecho Dicho Dicho Ajá 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 La puta No mames Esto es muy tedioso Frank Me doy cuenta Ajá La puta madre Eso no sale ni uno Ajá Rar Rar Este Este Pero muchachos Ustedes A ver ¿Qué hacen ustedes Cuando repronto No encuentran amigos? ¿Se van con el primero que caiga O si se pueden a buscar así Tediosamente Como lo hacemos nosotros? Mira bueno Un 2 de 70 De aquí en lo que abajo en los comentarios El día de hoy no he comido ¿No has comido? No Ah pues come verga Ok No este Dijo la palabra Come Dijo algo que Que con su verga Este ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles el tuyo? Yo siempre soy bien detallista Detállame esta ¿De tela de tallo? Sí ¿De tela de tallo? Este Bueno Pues encontré un güey ahí En el 79% Entonces Está de la verga Pero bueno Yo voy bien ¿Tú vas bien? Yo voy Empezar Me dio cremente bien Tú vas a empezar Exacto O sea no me quedó tan mal la rotación Pero no es mi mero mole Rikun Si no mal recuerdo También es buen tanque ¿Es buen tanque? Sí, sí es buen tanque Sí, sube el ataque Con los primeros dos madrazos Ajá Y aquí realmente Los Los importantes son los LRs Los LRs Son lo que Lo que ustedes van a querer Para pasar No mames Creo Sí Bueno Sale Por no querer usar un item Eso muchacho Se le llama Pendejes Es algo Con lo que Uno se nace Diciendo Pero que pendejo Ah ya voy Son el 69% Obvio la voy a pasar Este Sí, soy un pendejo Ficiste grabando tu pantalla ¿Verdad? Sí, sí está grabando Sí, la dejé corriendo No te preocupes hermano Ah bueno Bueno ya pasé Segundo stage otra vez Ah No mames Tenía el pendiente Tú no Ellos sí Ah bueno En eso En efecto Tienes un chingo de razón Yo lo sé I know I know Oigan muchachos Para todos ustedes Que viven en México Y demás ¿Qué opinan Del fallecimiento Del príncipe José José ¿Cómo se sienten Al respecto? Tengo unas amigas Que Que decidieron hacer Peda de una semana De siete días Y estás invitado Si solo si llevas un bacardí Y una cocajola Para que le caiga coca a tu bacardí Exacto Entonces este Bueno Es algo Cotorro ¿No? Sí Cotorro eso Pero Tacotorro Pero Tacotorro Pero Bueno Realmente Me recordaste a los pericos A una taquería Ah ya Tacotorro Es un platillo que tienen El tacotorro Claro Claro que sí Este Pues sí A mí algo me pasó Algo muy interesante Ese día Sí me encanta José José Toda la vida lo he cantado Me dice Todo el repertorio de José José Y una vez lo conocí No les voy a decir por qué Pero Lo conocí Y comí con él Y Este Y un chingo de gente O sea No tienen ni idea De cuánta pinche gente me escribió Dándome el pésame Gente me dio el pésame Porque José José se murió Y la verdad A ver Es una gran persona En persona O sea Fue Me dan persona Bueno Fue una gran persona Exacto Perdón Gracias Ay ya vale monar Escarga Pero Pues no lo conozco O sea No es algo íntimo En ese aspecto Entonces Francamente se me hizo muy ridículo Por parte de la gente que me Que me escribió Pero Pero gracias Supongo Pero ok Pero gracias Voy a suponer Eso es lo que se dice Generalmente ¿No? Generalmente Así es No lo conocía Mamá Ay no Es que era tu ídolo El dolor El dolor Pero si yo estoy Estoy Un poquito triste La verdad Es como de Ay chale No lo voy a volver a ver Lo voy a poner aquí No pero Pero por si Lo voy a poner así en diagonal ¿Por qué? Para cubrir un poco más El espacio de la pantalla Porque tú te las pasas Yéndote hacia allá ¿De qué hablas? ¿Yo? Aquí puedo hablar No hay pedo Si te cortas Ahí sí voy a proyectar la voz Aquí no Exacto Pero bueno Ahí está Starbucks Patrocínanos Patrocínanos Sorpréndeme El día de hoy no lo ven Pero aquí sigue El mantelito Está padre ¿no? Tapa Ven A ustedes también les gusta Que no Veanlo Que se armen Los pinches chingadasos Este Chami también me gusta Ese mantelito Pero bueno Mantelito Estoy triste Porque no voy a volver A ver a José José Ni comer con él Pero Pues Pues ni pedo ¿no? O sea lo voy a seguir Escuchando Y voy a seguir haciendo Lo que hacía siempre ¿No? Claro 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 Entonces pues Chale Chale Indeed Challenge 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 Y bueno Ya nada más eso Bueno pues muchachos Espero estén pasando Este Super Power Roll De una manera chingona ¿Cómo vas tú? Por cierto Bien Ahí voy ¿Tú cómo vas? Yo bien ¿Ah? Sí Mitad de vida de ambos personajes En Segunda stage Segunda stage Ya me estoy apurando Lo más Más que puedo Pero pues ya saben Que soy bien lento Entonces pues Pues no puedo apurarme tanto No soy tan rápido Como Frank Es que bájale wey No mames Bájale mamón Es que no soy tan rápido wey Ya sabes que yo me presiono solito a lo pendejo O sea Tú déjame ser Lo sé Ay ojalá 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 y logre esto Si no ya va a perder No este wey sin el No lo logré Pero bueno Por favor cabrón Mátala Ok Ok Bueno si le aventan No super Ah no ya no Este wey ya lo mató A huevo Vamos a ver si puede atacar Del otro lado No ya no Perfecto Vamos muy bien muchachos Vamos muy bien En el que sigue Viene el Dokkan Attack Lo cual no me convenía mucho En estos momentos Pero bueno Pues de hecho no me conviene para nada El Dokkan Attack Pero se va a tener que hacer Quiera o no quiera Correcto Así que Pues hagámoslo Pues yo me voy a ir Full contra El Kokun Kokun Contra el Kokun Y voy a intentar Estonear A Geguetas A Geguetas A la verga wey No me apagues wey Ya te hice nada Ajá Ajá A ver Porter A ver si hace algo Ok Estonea por el amor de Jesús Ay ¿Gurdo? Si 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 estonea gurdo A ver 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 Ay wey Y pues Lo estamos haciendo bien Me ocuparé un poco de vida Ah va chido eh ¿Va chido? Vamos chido Vamos chido Eso me da Un vergo de gusto Si honestamente Estoy dudoso Un poco dudoso Eh ok Pero No me voy a arriesgar Honestamente Ok Que me voy a ir así Y bueno Muchachos Como pueden ver Es muy tedioso Muy 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 Me pude ver arriesgado Muy tedioso Es algo tedioso Si así es Pero Se puede Se puede hacer Y En el último Stage Yo honestamente No entendí Por qué vas contra Los secuaces de cooler Pero bueno Porque son coolers Sus secuaces wey Si pero ¿Por qué ellos wey? Los genio Nunca pelean Contra los secuaces de cooler wey Quisiera ser temático wey Pues que mamaba Ah pues eso Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Te lo compro Cómprame Ya por el amor de Dios Y al final Tienen tres personajes Uno de ellos es Tech Que pendejo Pero bueno Es que le iba a cambiar Y le piqué abajo Més de arriba Por estar hablando Ahí va Pero Uno de ellos es Tech El otro de ellos es Físico Y el otro de ellos es Agilidad O sea Agilité 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 Aglomeración Aglomeración Aglotecuario Aglande Aglewut Agli 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 es No pues no te manejo Ese verbo Ni Arjona Te maneja ese verbo Arjona es un pendejo ¿Por qué te piensas Que Arjona es un pendejo? No me voy Realmente No me desagrada Arjona Ahí son un par de Películas Canciones Del que no me gustan Arjona y Arlando Habló un puto Qué idiota Se parece ¿no? Un chingo No sabes Tiene la barbita Y toda culera O sea No sé Como yo Tiene la barbita Y toda culera No mames Güey Qué bien Estás bien pendejo Sí 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 Eso Eso me lo dijo Mi mami Puta madre Esto va muy lento Muchachos Este Pues que les contamos No va a ser lento Llevamos 23 minutos Y es la segunda vez Que estamos pasando El nivel Güey Entonces vamos bien Va bien lento Güey Lo sientes lento ¿Sabes qué creo que le falta A tu equipo honestamente? El LR de Guiño Sí De hecho es mejor opción Sí es mejor opción La que tú traes que yo Oye ese güey Es chido Y aguanta Y sin embargo Tú sí te moriste Con tú y el mejor equipo No, no Pues yo la cagué Ah güey Yo la cagué La cagué la verdad Mientras se pasa Lo que hiciste mi hijito Bueno yo me voy a morir Al parecer otra vez No mames Porque decidieron hacerle Superataque A quien se le dé la pinche gana Güey No te voy a esperar El primer Battle Road Que te voy a esperar Chale güey Chale chale Que hueva Este Te entiendo Te entiendo Muchachos ya descargaron La aplicación de Frank No pusiste tu link La otra vez Ya está puesto Ah bueno Pero no la había puesto Una persona se quejó El Allower de hecho Ahí está el Allower Sosteniendo este canal Como si fuera El Atlas Hace mucho tiempo Que no sabía del Allower Me da mucho gusto saber De hecho le mandé En directo el link Para que pueda descargar La app Ok 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 Este Me hizo Me hizo feliz Saber de él Honestamente A mí también A mí también A mí también Hace mucho No nos escribe Hace mucho No nos bulea Downroads Si Ya falta como Su bullying Se diría que lo extraño Pero honestamente No es casi Como que lo extraño Oh Dios mío Y esquiva una Y esquiva el otro A ver Esquiva Esquiva Verga va muy lento Esto No le bajó nada Verga No Espérate que lleguen Los LRs Eso Fue muy bien Que huey Ah Tienes 5 de Dodge ¿Verdad? Integrado Claro Y le pusiste más ¿Verdad? Seguramente No me acuerdo ¿Quieres que te diga? Ahí todos checamos No hay pedo No estoy bien No te preocupes ¿Quieres ver cuántos tienen Todos y cada uno de ellos De Dodge? Todo bien Todo chido No wey No wey Claro que sí Ya solo uno Solo ese wey Por favor Verga wey Tiene 10 de Dodge Está bien Me encanta ver Ese tipo de cosas En mi juego Haz lo que se te dé la gana Eso hago Yo mientras Mientras muchachos Les voy a enviar A mi novia Para que se diviertan Un meme Fotos de mi De prepa Cuando me vestía vampirito ¿Cuándo? Pero por favor Enséñalas al canal No Te lo suplico Mira, mira, mira Espera Déjenme Mira, mira, mira Muchachos Tienen que verlo No, no, no Por favor Enséñalo Tienes que verlo ¿Quieren que lo enseñe? Por favor Escribanlo En los comentarios Escribanlo en los comentarios Por favor Que quieren ver Alejandro Es más Pásamela Lo voy a subir Chida Sí Para que digan Oh Qué pedo Wey ¿Qué oso me doy? Sí Ay, wey Se ha morido Se ha morido Se ha morido No vamos a sacar Ninguno de los dos No, no, no Espérate Espérate Este aguanta Este aguanta Este vato Aguanta Aguántale, vato Por el amor de Dios Pero bueno Así se pasa Lentamente Lentamente Correcto Ah, que te maten Con ventaja Que le peguen a ese wey Ay, qué joto Qué joto Qué joto Yo, Taro Lo que sí muchachos Les voy a enseñar Una foto que vi De José José Que es 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 José José 100% Y para los que sean fan Lo van a entender Miren muchachos Es Yo-Yo Es el verdadero Yo-Yo José José Es el verdadero Yo-Yo No está bien Todos lo dicen Pero no Pero no Pensé que te iban a matar Y yo No, no A ver Solo te faltan dos ¿Verdad? Dos El que tiene desventaja Y el que tiene ventaja Ya mátalo Ya far Mátalo Ok Se me va cambiando Wey Shhh Shhh Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Que Frankie Lo cambió No lo cambió El ataque Y que le pegó La desventaja ¿Verdad? Pendejo Yo no Yo No No Creo que mi babán No se dio cuenta Creo que mi babán No se dio cuenta Que idiota eres Cocoon Cocoon Este Por cierto muchachos Ya salió Gogeta En Fighters Eh No lo he comprado Ay Porque no he tenido tiempo Pero Este Se ve Increíble O sea O sea Wey O sea Wey Wey No O sea Tiene Este Como 4 superataques Ok Un ultra Y es mucho como de Jugar Visualmente A ver que chingados Porque hace Como en Omega Contra Omega Shenlong Ajá Que se ponen 3 Gogetas Se ponen 3 Gogetas Uno como en la posta De Hame 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 Hap Y se puede mover A cualquiera de las 3 posiciones Arriba en medio O en el suelo Ok O si puede lanzar Los ataques No Entonces Tiene Un concepto Por los que juegan Que se llama Tiger Knee Que es básicamente Desde cero Puedes Este Bueno Digamos que Es un save Desde el suelo Ajá Para poder hacer un ataque Y si el otro Te está haciendo presión de ataque Pues lo vas a pegar ¿No? Que eso salió Street Fighter De Sagato Tiger Knee Tiger Knee Es correcto Muy bien A ver como vas Pues vamos bien Vamos bien Me falta un cuarto de vida El pendejo este Pero ahí va ¿Y tienes item? Me queda uno Ah pues un salón Sí ¿Para qué güey? Ahorita No se muere No se muere Se aguanta Y aparte no viene con super ataque Está chido Ah claro Claro Porque lo vi Lo vi Ya lo vi Ok Lo vi venir Pues muchachos Esta semana Ha estado en la verga Porque no hay mucho contenido La verdad Así es Pues estamos terminando Los Super Bowl Roads Antes de que De que nos quiten Super Bowl Road Super Bowl Road diario Correcto No Recuerden hacer también Los streams y awakens Para los que no lo han hecho También nos van a quitar diario Correcto Este Échenle ganas chavos El horizonte está caído En nuestra toma Sí Es lo que estoy viendo Que de repente Se cayó el horizonte ¿Por? Seguramente Se abrió la patita Del tripié O algo así Se la dio a todo Seguro fue mi perro Pero bueno muchachos Eso fue como Franky Por primera vez Pasó Un barro Y yo no New record Y yo no No se les olvide muchachos Darle like Comentar Suscribir Y comentar Y comparte Llegamos en redes sociales Y comparte Y comparte Llegamos en redes sociales también Y bueno muchachos Como siempre Ahorren En piedras Adiós 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 Adiós